Que juego al Outlast Ahí hay De clip Tio David Por favor se pobre coño Dárselo al millor Ese es para trolearme mas en el Outlast No se cuanto suena Que calor Que calor tío Un sonido De lo que es Que hijos de la gran puta que sois Osea estoy pensando Cien es el unico Porque yo confiaba en Zuna Pero no, ya veo que también Se descojona y quiere verme sufrir Estoy pensando Creo que Maxi es el unico que realmente No me quiere ver sufrir de todos los de aquí mire como pone el corazón Xavi, me están trolleando tío, no está Adri para para banearte o sea, he puesto que ahora pueden hacer lo pone abajo, ahora con los beats hay muchos sonidos distintos y por precios distintos pues llevan tres veces un sonido de grito de asustarme que suena toda hostia y que va a sonar en tu ordenador o sea, que ten cuidado porque si lo ponen lo vas a oír tú también y vas a decir ¿qué coño ha sido eso? David, cabrón, estás por ahí lo he visto por Twitter ¿cómo que lo he visto por Twitter? ah, que han visto lo de que he puesto varias cosas no me han subido clips ya porque si no ya lo que me faltaba Maxi, te toca mandar un sonido de esos Maxi está cenando, así que dejémosle cenar tranquilísimamente todos queremos verte sufrir no te confundas, pero bueno, creía que éramos amigos no, el clip no, menos mal Black está sacando memes que yo no sé de dónde porque lo voy a quitar lo voy a quitar es que no me merece la pena los bits, tío ahora me estoy descojonando normal nos vemos en un rato que no te jodan mucho avísame cuando termines que tenemos que hablar el viernes vamos a comprar unos 4 bits para reventar la mente a nuestro lo voy a quitar los días que no haya que no haya que no haya que no haya que fuerte es que es que es muy loco ese tío o sea te deja sordísimo y además es súper Goku salvame salvame saca el ultra instinto ahora entre mañana y pasado ves mirando Twitter solo te digo eso pero si da igual porque aunque no lo vea mañana y pasado o sea va a ser en plan digo hola chicos que tal el día contadme yo estoy en el gimnasio iba a salir iBlack con alguna cara mía horrenda un momento horrible iba a ser fatal pero vuelo como que no estoy a tu alcance esto que es por la putasima verdad si hoy lo estábamos hablando por la tarde nadie entiende por qué usted señora sigue conmigo aquí en el discorde estamos de risas como vano hijos de puta en realidad voy a darte regalos es verdad es verdad me voy a dar regalitos regalitos que son trabajo pero regalitos porque este juego lo tengo que analizar algún día lo haré Marcos o sea te love you no me odies voy a estar mirando más el chat porque creo que aquí sale antes en plan como dos o tres segundos antes lo de te van a poner un grito y si lo pillo a tiempo os vais a joder y además así no me voy a asustar y vais a dejar de ponerlo porque vais a decir vaya timo vaya tongo es una táctica otaku shadow juega ahora monster hunter world pero madre mía nadie va a avisar de los gritos pero yo lo veo en el chat o sea sale en el chat como dos segunditos antes de que me llegue a mi let's go ¿seguro no? que sepas que tengo varios para probar en el stream traición que se note que soy un chino farmer algo me huela a que estás yendo a por el putísimo Shari Shvalda a Pablo comeme el pussy solamente si tiene leche condensada ¿a lo que acabas de hacer? mi visitosi ¿el mobility comeme elадно? hablar como gip eso ver no sepa la no directamente más que sepa yendo es народ si, bueno, si no, no, si no, no, ¿no? Si no, no, si no, si, si, no. Si, si, si no, si, 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 no, si, no, si. Si, 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 ahora es cuando Gohan... Si, ahora es cuando Gohan... Cerule, dime que estás ahí. Miguel, dime que estás ahí. Por favor. Es que le gusta viajar con calma a Goku. Pero, no hay persona que había pasado por la hora de un año pasado. Piu, que aporte. Pero, ¿qué? No es verdad. Ahora, ahora no. No, 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 no... No, 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 no... Me ha dado tiempo, menos mal, menos mal... Tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. ¿Todo nos pasa, Black? No pasa nada. Pero lo veo resubido. No, no, tú tranquilo. Hace unos me suscribís y... Black, eres nuestro bebé. Os repito porque ahora estáis unos cuantos que antes no. Tenemos un grupo de WhatsApp para que yo os pueda preguntar cosas sobre el stream, etc. ¿Queréis que os meta? Decidme sí o no, los que queráis en el chat. Hasta de momento sé que quiere Mir. David no quiere, pero es el que lo ha hecho, así que es un subnormal. ¡Tranquil! ¿Dónde está? ¿Dónde está el resultado? No. El padre no ha visto a mi solo un hombre. El padre también ha estado aquí. ¡Eso es un poco de tiempo! ¡Vamos a ver que es Vegeta! ¡Eso es el primer primer que el Super Saiyajin! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Pero bueno, se ha venido Genji Cosplay, que antes tenía un nombre de HOMBRES, y ahora se ha puesto ahí Genji Cosplay, la cosa más normal del mundo, con lo bonito que era Sexy Genji. Me voy a meter una paliza, porque voy sin vida, que lo voy a flipar. No, 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 no. Bueno, si no me ataque los tres, ¿eh? Claro, ¿no? Como tú, solo yo. Si no, solo 17, solo 17, se va a liberar a la celda. ¡No! ¿Para qué sería? Pues sería para preguntaros cualquier cosa referente al stream, en plan, preguntaros por emotes, para pasar memes míos, porque es lo que va a hacer la gente, mayormente, para reírse de mí, si te vale, y ese tipo de cosas sería. O en plan, vosotros que sois los más asiduos así del stream, pues en vez de pasarlo uno a uno, os lo pongo ahí toda la sexta, por si no estáis en casa o lo que sea, y así os llega el aviso del stream. Mierda, me voy a comer una hostia. Ah, no, se la he comido, eh. Mierda, me voy a comer una hostia. Adri, no spame, por favor. Toma por culo el árbol. Oh, fuck. Estoy jugando sin la puta fusión, tío, porque se me ha olvidado. Me voy a comer una hostia. ¡Ah, esta me va a doler! Y a él también. ¡Cabrón! Bueno, pero no me puedo hacer eso dos veces. ¡Ahora! ¡Ajaja, te tengo! ¡Muere! ¡Esquiva esta! ¡Bim! Vale, voy a leer un poquito, no sé por qué Adri estaba haciendo el tonto. ¡Ah, hombre! Para reírme, tío. Digo, reírme contigo, ¿será hijo de puta? Pablo aprende a jugar noob, te voy a reventar, cabrón. Pablo se vengará con mis stickers. Por supuesto que me voy a vengar, hombre. ¡Hombre! ¡Borrame! ¡Borrame! ¡El comentario! ¡Nunca! ¡Carta a la mesa presa! ¡Listo! ¿Yo? ¡Ups! No, Derry, tú no. Tú eres un amor. Es Adriel, que es un cabrón. ¡Eso quiere ser el Top Shatter! ¡Es verdad! ¿Te lo quieres robar? Es verdad. ¿Te lo quieres robar? Hoy mi nombre, Genji, deberías que quedarte a ti mismo. ¡Uff! Aquí uno chateando mientras juega siendo un superhéroe. Pero bueno... Sí, deja de quitarme al pobre Xavi, que es de los mas respetuosos. De los pocos que no me quiere ver sufrir. Ya que hoy me han fallado Derry y Zuna Pues déjale al pobre No subas Mierda lo vio Te pillado, te pillado Yo me quiero reír de Pablo No soy un cabrón, no me pongas mala fama A ver Adri Eres trollillo Eres trollillo pero porque todos somos trollillos Porque por eso somos colegas Es que me encuentro un poco ébil El lado oscuro te está llamando Zuna No le escuches No sé como es el dicho El lado oscuro lleva a la ira La ira al resentimiento El resentimiento al odio o algo así No me acuerdo, no sé como era Porque Star Wars no soy fan Me las he visto pero no soy fan Somos 15, como mola Si es que yo lo estoy diciendo Que saluden la gente Que están viendo que son gente maja Sobre todo Derry El resto, bueno Lere también Y Miss Prendragon El resto son unos cabrones No, Zuna también Demasiado troll Esa es una duda que tengo chicos O sea, yo el Ugu lo pongo rollo cuando estoy triste Pero hay gente que lo veo que lo pone en otras situaciones O sea, para vosotros que demonios significa la cara del Ugu Maldito hueón Voy a poner Que lo sepas No debería Porque hoy os estáis portando como unos cabrones Con los sustos Lo de que Por estar viéndome Las cosillas estas Que os da Los puntitos Se puedan Canjear por un grito Pero no va a estar barato el grito Yo me estoy portando bien Tú estás siendo un hijo de la gran puta Pero te quiero Así que no No gastes más Mira, tengo un amigo Que lo spamea en todo Entonces Para cualquier cosa Por lo barato Que solo venimos para verte sufrir Ya, pero es que A mí no me gusta sufrir O sea Quitando que Laura me pise la espalda con tacones El resto es todo Normal y nice guy Y perfecto Yo tengo Once mil Pues entonces habrá que ponerlo caro Laura Vamos célula cabrón Y te encanta que te pises la espalda con tacones Hombre, si lo hace ella, sí Si lo haces tú, no Granadaso Que hostia la ha dado Dios, me ha crojido la mandíbula Bueno, y este mariconismo ¿Cómo que mariconismo? Si Laura es una chica, cabrón Vaya mierda de voto Pero Guapos y guapas Yo me retiro ya Que hoy dormí poquito Venga, Mir Cuídate, descansa Se muera conmigo Pero descansa Y cuídate tu mamá ¿Qué haces por la foto? Joder Me aprecias mucho Pero me quieres ver pasarlo fatal Ope Dice a mi mamá que eres un sol Tú le dices a tu mamá Que soy un sol Y de paso No compras bits ¿Te parece un buen trato? A mí me parece magnífico Yo te quiero Vierte pasarlo mal Mira, mira Ya empieza la hueá, tío Este hombre Realmente se mete a gente Por el pene Y la absorbe Así es célula ¡Bum! ¡Pam! Joder ¿Cuántas veces Nos han hecho eso En la Season 1 Black? ¿Cuántas veces? Tú eras de estos Tú eras de estos cabrones Yo no lo he tocado Ni con Vamos Ni con la polla de otro ¿Qué asco Me daba el 16, tío? ¿Qué... ¿Qué es eso? ¿Quién es lo que más? El 16 ¿No? ¿Todo el tiempo? Todavía no ¡Lleguen! ¡Puede cero y le damos! ¡Yan! ¡No se nos van a morir! ¡No es malo! ¿Incluso los hombres Resulta y saluda ¿No le damos a dudas? ¡No he despejado! Se va a mostrar, si. Mira aquí. A comer. Se la acaba de meter por lo que viene a ser. Esto es lo que pasa, chicos. No os metáis cosas por la polla porque de repente os sale botox. Si no me creéis, mirad esto. O sea, Bills, Bardock y Black. Joder. Por level 1, entre level 1, entre level 1. ¿Te puedes creer que me toca la gema de Sharisbalda y no la bendita armadura blanda? Ya, macho. Mira, Derry, ¿quieres que te haga un resumen de... de esta saga de lo que está pasando? Dicen que me suelo... mi resumen no viene a ser muy corto, pero yo lo hago lo más corto que pueda. Ha venido un chaval del futuro y ha dicho que van a venir unos androides en 3 años y van a asolar la tierra y van a matar a todo el mundo. Ese chaval se llama Trunks y es el hijo de Vegeta. Joder, le ha dejado la cara a este guapa. La cuestión es que habíamos estado 3 años entrenando, han venido los androides, pero no eran los androides que nos había dicho el chico del futuro. El chico ha vuelto, han pasado los 3 años, ha vuelto otra vez del futuro al pasado. Y resulta que los androides eran un par de gemelos, que son esta chica rubia y el otro chico al que el otro se acaba de meter ahí por el prepucio. Total, que nos estaban reventando, pero... Resulta que es que ha venido otro más, que es ese de ahí atrás con el pelo naranja, que ese no estaba en el futuro, porque... cosas del guión. Porque se ha cambiado el pasado. Y también ha venido un bicho verde, que es este bicho verde asqueroso. Que ese está petadísimo porque tiene células de Goku, de Vegeta, tiene células de todos los más fuertes. Pues ahí está. Y ese bicho es del futuro, ese androide sí es del futuro, es como el chaval que nos ha avisado. Ha venido al pasado para comerse a los dos gemelos y hacerse el ser más poderoso del universo. Y ya se ha comido a uno, básicamente. Bueno, me voy, que mañana tengo clase. Nos vemos, como siempre. Estoy muy divertido, Pablo. Gracias, Zuna, por pasarte. Y nada, cuídate. Pero no seas mala, eh. Cuidado con el lado oscuro, eh. Que eso luego engancha. Por el fuu ese, lo hubiese sacado ya. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, qué rabia. A ver, a ver que os lea un poco, a ver que os lea un poco. Ahora te voy a llamar Pan. Porque Diri te ha llamado así. ¿Cómo que Pan? Sus resúmenes no son resúmenes. Ha sido el resumen más corto que he hecho en mi vida y lo sabes. Resumen. Fumaron mucho y le salió esa historia. Más bien que la iban improvisando cada semana y pasaron cosas. Que rabia no tener imágenes con audio. La rubia es top. La rubia es muy top. Me sorprende que te acuerdes de toda la historia. Es la serie de mi vida. Es así de... Dices, uff, te has pasado. No, es verdad. Es mi serie favorita de siempre. La verdad es que sí, y se la queda el calvo. Ten en cuenta que esta serie es... Esta serie se había acabado cuando yo nací. Y yo me he jugado como... El 80% de los videojuegos que han salido en Europa de esta serie. Obviamente con la misma historia siempre me los he jugado. Y se la queda el calvo No, no, el Kaioken no, el Kaioken no Quiero el Super Saiyan Vale Eh, 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 que me la lía Bueno, al Goku le tengo petadísimo Hostia ¿Qué habilidades tenía con Goku? Esta era la pollisma Toma bomba de energía BIM Comete esta en la cara Joder, lo que mete el Kame, tío Oh, que me la lía Come de esto Come Kame A ver si consigo clashearle el Kame Venga, tírame uno Tírame uno Tírame un Kame Tírame un Kame No me da tiempo Pero por que esta guapa A ver A mi Dragon Ball Es que ya lo digo Es la serie de mi vida O sea, Dragon Ball Yo no sé en qué momento Empezar a ver Dragon Ball Es una cosa que ha estado siempre ahí ¿Cómo se ha cambiado? Es la hora de ahora. Si no te pierdas nada más rápido, no te vas a ganar. Pero... Si, espera un día. Debería que te vas a destruir. Tengo más cosas en la cabeza con esa foto. Tengo más cosas en la cabeza. Tengo más cosas en la cabeza con esa foto. Tengo más cosas en la cabeza.